Ahora resulta que nuestro querido presidente municipal, Renberto Estrada, atiende todas las peticiones de los benitojuarenses. Ahora resulta que está pegado a las redes sociales para ver qué queremos, cuando llevamos más de un año pidiendo seguridad y una vida digna para nuestro municipio. Que se ha quedado lejos, vaya lejísimos del Cancún de 10 que tanto nos prometía. Ahí tenemos los interesantísimos y enredadísimos asuntos de la transmisión del capítulo 130 de una serie animada, que ojalá se tratara únicamente de un alcalde en el país, pero no, son al menos 15 de ellos a los que les pareció una buena idea. O la instalación de la mega rueda de la fortuna en Plaza La Isla, que además pareciera que tenemos que recibir con bombo y platillo, luego de que nos dejan más que claro el mensaje. Si no es en un estacionamiento, será en otro. Total, nosotros siempre ganamos. Básicamente nos anestesiaron un año para luego decir, aquí hacemos lo que nos venga en gana y a ver quién puede más. Así como esto no podemos olvidar las piedras pintadas de verde, el video de Cancúncito, el pasto sintético en un camellón, el bache que cumplió 15 años y que con todo y que medios nacionales vinieron a señalar el asunto, sigue sin repararse. El plan Yacún Cancún, que pretende hacer en unos meses lo que no se hizo en año y medio de gestión. Además de que claro vienen elecciones y cualquier cosa es buena para retener o entretener a la gente. Y no es que rechacemos las ocurrencias porque sí, es más bien que no nos queda claro cómo es que los recursos se usan en cosas como esas, cuando los homicidios, los robos, las calles, la basura y la situación en general en el municipio está como está. La gente tiene miedo de salir de su casa y pareciera que la autoridad tiene cualquier otra cosa que hacer menos atender esa petición. La peor parte es que además de hacer y deshacer a su antojo, vemos como cada funcionario da una versión distinta de la historia como si no supieran qué decir o peor aún, como si en realidad no supieran qué pasa en la ciudad, cuando claramente esto es su responsabilidad. Allí está el asunto de la caricatura que primero decían que no sabían, luego que sí y al final que ellos no tenían que ver, cuando se habían pasado varios días con mensajes contradictorios. Señores, si nos van a mentir, al menos pónganse de acuerdo. Recursos mal direccionados, faltas de respeto a la ciudadanía, abusos desproporcionados, una desconsideración absoluta con el medio ambiente, con las calles, caray, con Cancún. Una ciudad que sigue a la espera de que las autoridades no parezcan de ficción y que cumplan con las peticiones de justicia de sus ciudadanos, aunque éstas no les parezcan tan populares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!